El proyecto, como comentamos, está dividido en esta primera etapa que va del 2013 al 2015, dividido en dos fases, tenemos ya la participación confirmada de Tato y Alejandro para el Dakar Series, que se va a realizar el 3 al 6 de octubre, y participación de Tato para el Rally Dakar 2014, que parte en Argentina y termina en Chile. Por otro lado, lo que estamos buscando es que Tato y Alejandro como equipo ganen experiencia, ¿por qué? Porque el plan para el próximo año es que ambos corran el Dakar Series nuevamente, pero al 2015, esperando que el Rally llegue a Perú nuevamente, tengamos la oportunidad de que puedan estar dos como equipo. Esta es la primera etapa, el equipo busca ir más allá del 2015, con ambos pilotos como protagonistas, ambos han demostrado en el desafío Inca que tienen mucha sinergia juntos en el link off-road. Alejandro no tenía un GPS, sin embargo, él seguía la huella de Tato y hagan juntos en todas las etapas. Entonces, nos demuestra que definitivamente ambos son unos trenes y pueden seguir al mismo ritmo. Por otro lado, hay una estrategia definida, siendo Tato piloto 1 y Alejandro piloto 2, lo cual lo que buscamos como equipo es, primero, llegar. Segundo, llegar en la mejor posición y, en base a eso, ir escalando y buscando siempre mejores posiciones en lo que es desafío Inca y el Rally Dakar. Entonces, estamos muy ansiosos de que ya empiece el Dakar Series, ya que, dado que el link off-road fue bastante bueno, no dudamos de la capacidad de que puedan lograr o puedan tener un buen resultado. Bueno, este es un proyecto que lo propuso Onda para que comience a integrar un poco lo que es el equipo de Rally y estoy muy contento de poder ingresar a esto. Como digo, como estoy diciendo hace tiempo, tengo que aprender muchísimo. Creo que la experiencia es muy importante en este tipo de carreras y, bueno, para eso es mi participación en el desafío Inca. Bueno, ahora el Dakar Series es del 3 al 6 de octubre, todo en base en Paracas. Si bien no es el Dakar de 15 días, pero igual son 3 días de competencia bastante intensa. Son más de 300 kilómetros por día. Cuando no hay tantos kilómetros, lo compensan con dificultad. Entonces, porque igual les gusta tenerte más de 10 horas al día sobre la moto. Entonces, con mucha expectativa por esta carrera, porque además es donde siempre entreno, donde casi todos los fines de semana estoy andando. O sea que nada, mucha expectativa de competir con los pilotos top que vienen y ganar más experiencia y tratar de hacer lo mejor posible para Onda y para el Perú. Con tanto, nos llevamos muy bien. Estamos trabajando en esto. Ya hemos participado en el Inca off-road, que hemos, como equipo, y hemos podido ganar. Estamos yéndonos los fines de semana a entrenar al desierto. Este fin de semana también nos vamos a Paracas. Y bueno, trabajando. Yo creo que el próximo año tenemos que seguir así para ir mejorando. Sí, bueno, Alejandro, digamos que lo estoy ayudando en el tema del ride, en el tema de navegación. Manejar sabe muy bien, o sea que no hay nada que enseñarle ahí. Pero bueno, sí hay que tener experiencia en el tema del desierto, que es muy distinto al motocross. Sobre todo para el manejo de reconocimiento de terreno y poder sortear los obstáculos que a veces se presentan imprevistos, que es lo que puede llegar a ser más peligroso en andar en el desierto. No saber por dónde andas y tienes que andar rápido. Entonces, eso más la navegación y nada, todo lo que lo puedo apoyar lo estoy apoyando y con el objetivo de llegar al Dakar 2015, los dos como equipo ya bastante fortalecidos y tratando de ser lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!